En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que tiene a los pobres y sencillos como sus predilectos, esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Qué bella alabanza nos regala hoy día esta página del Evangelio de Mateo, puesta en boca de Jesús. ¿Cuántas veces habrá derrumpido de gozo, exultante el corazón del Maestro, ante la contemplación del misterio de Dios? Qué desafío más grande también para cada uno de nosotros, crecer, más que la oración de súplica o intercesión, en la de simple alabanza, que se maraville y gloria en la grandeza y la simplicidad de Dios. Y si de simpleza se trata, hoy día Jesús pone de relieve especialmente aquello. Te alabo Padre, porque hay ciertas cosas que de preferencia has revelado a los pequeños, a los humildes, a los que tienen alma de pobres, como dirás luego la bienaventuranza. Sin embargo, Dios resiste, como canta también María en el Magnífica, a los soberbios, a los que se sientan seguros de sí mismos, a los poderosos. Aleja del corazón de cada uno de nosotros todo ativo de estas señales del antirreino y a los discípulos en la pequeñez, siguiéndote a ti y a tu Madre, la Virgen, hoy también a este humilde siervo, don Enrique Alvear. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.